Señor Huygens, la policía hacía una imagen de los atracos de tu hogar anterior. ¿Qué podemos contar con las imágenes? Nosotros hemos confiscado las imágenes. Nosotros sabemos que la derecha, la edad, etc. Por lo que nosotros hacemos, tenemos una idea de determinar el tema investigador junto al Ministerio Público. Nosotros vamos a pasar las imágenes aquí. En este caso, nosotros estamos enfocados en el teléfono. Nosotros tenemos un tiempo para nos preparar. Nosotros vamos a mirar imágenes. Nosotros vamos a pedir también, específicamente, personas que tienen una menor de edad. Y, obviamente, no quieren ver videos aquí. Nosotros vamos a dar información. Nosotros vamos a dar información. Pero tenemos una agresividad, una agresividad de la totalidad. Naturalmente, 5.000 o 8.000. No se ve, derecha, etc. Pero, en todo caso, es importante para reconocer las personas aquí. Y conocer información en el caso aquí. Señor Huygens, ¿puedes reconocer la cara de las imágenes? Segur, seguro. Seguro, puedo reconocer la cara de las imágenes. Y seguro, seguro, que las personas que conocen las personas aquí, seguro reconocen las personas aquí. Y, en el momento ahí, me tengo un WAC. Y no mi teléfono. Nosotros usamos el momento ahí. Pero, en todo caso, todo el costo está trabajando aquí. Nuestro base se funciona aquí. Pero, en el momento, cuando nos declaramos, nos sacanamos y, en el momento, 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 nos podemos dar información. ¿Y imagina fuerte como está en papel de dieta, como está en mira cuando nos tiramos la víctima? No, eso no está, no se no está, no está, no está bien, pero sí, nos tenemos una parte de imagen así, si agresiva que tenemos un lugar contra otra víctima que tenemos, y vamos a mirar que se evita también como a nosotros movamos, aquí también tenemos un video, donde yo les voy a verlo, porque nos vemos con otras cosas tradicionalmente, cuando nos está haciendo, también por mí, que nos vamos a enseñar, para nosotros también nos vamos a explicar. de parte aquí para evitar que la vista mucho menor en la edad de gente con un nuevo típico este video. ¿Qué es lo que te dice que el atracador no está en la cara? No, no está en la cara. ¿Tienes un momento en la cara con la cámara? No, mira, 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 si la imagen es muy buena, no nos parece, tal vez si también tecnicamente nos está derechando, derechando, de manera que nos puede pasar y tener una vista mucho más clara con la información. Mientras más me faltarles al video a seguirme, me dejando la información, para hacerles la información de la información de la información, para volver a la información. Again, vamos a seguir y revisando como la información de los ciudadanos chineses en la clase de un asesino del lector de la violencia.